Hola, muy buenas tardes a todos y saludando con mucho afecto a nuestro amigo Nacho, presidente de la sección de Lázaro Cárdenas, a Rigo, con el que hemos estado en las líneas políticas por muchos años, a Martín Alonso Colmenero, que es el delegado del Departamento Nacional y a los diferentes compañeros que están aquí en el vecino, Raúl, el compañero, el pariente de Silvier, pues esto es una reunión muy importante y muy trascendente, porque la sencillez de como ustedes, como personas, se han manejado siempre y con una mentalidad clara, con una inteligencia cristalina, están viendo con mucho cuidado la definición del progreso para la colonia Lázaro Cárdenas y el progreso en lo personal para ustedes mismos, porque es un trabajo que debe traer beneficios y trae beneficios para la comunidad y lógicamente debe traer beneficios para cada uno de los miembros de elegido. Esta manera de actuar es ejemplar, lo digo con mucho cuidado y lo digo claramente, esta manera de actuar es ejemplar. ¿Por qué? Porque hay una visión de crecimiento para el futuro. De tal manera que en otras partes del municipio o de cualquier otra comunidad es muy difícil conseguir establecer terrenos para que haya desarrollo. Y ustedes con mucho entusiasmo y graciosamente están poniendo en manos del gobierno del estado 11 hectáreas para que se establezca aquí una empresa. 11 hectáreas que ya sea que las manejen la pastora del industria chihuahuense o bien desarrollo urbano de ecología del gobierno del estado para que se establezca una empresa. Y el compromiso que adquiere el municipio es acercarle a ese terreno los servicios y agua y drenaje básicamente y ya estaba también la factibilidad que el mismo río consiguió, la factibilidad de servicios. Y ahora que ha habido una serie de mesas de trabajo en el municipio, hemos estado presentando la bondad de estos terrenos. De tal manera que la semana que entra, si es posible, que fuésemos el martes, salió de aquí como a las 11, ir a hablar a la Secretaría General de Gobierno para presentar una copia, si están de acuerdo ustedes, presentar una copia de este documento para iniciar y ver lo relacionado con esas 11 hectáreas para que se tome bien serio y empiece a haber propuestas concretas para el establecimiento de empresas. Hay una posibilidad de un fabricante de grúas hidráulicas con las que trae la Comisión Federal de Electricidad, pero esa empresa aún está por decidir si se queda aquí en Cárdenas o se va a otro municipio, pero hasta que no hay una seguridad de que se van a generar los empleos, de que se van a establecer, no se hará nada. De tal manera que esa será responsabilidad del gobierno del Estado. Como información adicional, también en estas mesas de desarrollo regional se menciona, Nacho, que finalmente ya saque y empieza construcción en diciembre. En diciembre aquí en los terrenos que están entregados en el límite norte de Cárdenas y también va a haber una ampliación en una de las maquiladoras de Miocchi para que traerá otros 300 empleos. Y yo sinceramente en estos dos años que hemos estado colaborando con el Presidente Municipal Salvador García Esquivel, no hemos visto tal entusiasmo y tal generosidad como ustedes para apoyar el beneficio de la comunidad. Y obviamente aumentar, a llegar servicios, acercar los servicios a sus propios terrenos ahora y también darles un valor adicional. Y muchas gracias por escucharnos, de veras, muchas gracias por ser tan generosos y están poniendo el ejemplo, yo creo que a nivel estatal con esta acción. Muchas gracias. 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 Gracias.